Hola mis amores, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. En el vídeo de hoy os traigo un remedio bomba para detener la caída del cabello, hacer que nazca pelo nuevo y también acelerar el crecimiento. Como sabéis, yo os he hecho muchos vídeos, que por aquí os voy a dejar uno donde lo explico. Bueno, pues yo tuve también, por culpa del COVID, mucha caída como secuela del cabello y se me quedó pues todo esto, por aquí os dejo una foto sin cabello. Y por supuesto, ya lo tengo perfectamente bien, ya lo tengo perfectamente recuperado mi cabello y que gracias a los remedios caseros que subo, pues lo he recuperado. Por eso lo quiero compartir con todas y todos vosotros mis recetas para las personas que estoy sufriendo de caída excesiva de cabello, que sé que se pasa muy mal y pues te preocupa mucho y quiere volver a recuperar tu cabello. También es muy bueno para hacer crecer el cabello. Venga, que vamos a comenzar. Y bueno, para preparar mi tónico Crece Pelo de Anticaída necesitaremos perejil, que contiene vitaminas A, B y C, así como aminoácidos y otros nutrientes. Actúa a modo de vasodilatador y estimula la circulación sanguínea para que el pelo crezca fuerte y sano. También necesitaremos clavos de olor, que combate la caída, estimula una buena circulación capilar, ayuda a tratar la picazón, fortalece el pelo y ayuda a engrosarlo. Vamos a necesitar hibisco. Gracias a su contenido en vitaminas y aminoácidos, la flor de hibisco cuenta con propiedades que estimulan el crecimiento de un cabello más sano y fortalecido. Esta planta previene la caída del pelo y las puntas quebradizas. Y anís estrellado, que tiene muchos beneficios para el cabello. Podemos resaltar que ayuda a reparar el pelo dañado, estimula el crecimiento y elimina la caspa e infecciones en la piel cabelluda. Esto es debido a sus propiedades antisépticas y antimicrobianas. Y un pequeño corte para mis rubias o mis teñidas utilizar en vez de hibisco ortiga, que es excelente para detener la caída, hacer que nazca pelo nuevo y su crecimiento. Muy bueno. Y a continuación, en una olla yo voy a estar agregando dos tazas grandes de agua. Si tenéis el cabello más corto, con una taza grande de agua es suficiente. Pero como el mío es muy largo, pues yo añado dos tazas grandes de agua. Y añadimos una cucharada grande de hibisco. Para rubias o teñidas, una cucharada grande de ortiga. Ahora le vamos a estar agregando como unas 4 o 5 estrellitas de anís estrellado. Así, son suficientes, unas 4 o 5. También le voy a estar agregando dos cucharadas pequeñas o una grande de clavos de olor. Y por último, le voy a estar agregando un buen puñado de perejil fresco o seco. Como lo tengáis, si es seco, pues una cucharada grande, bien grande, es suficiente. Yo lo tengo fresco, así que he añadido un buen puñado. Ahora lo vamos a poner en la olla, lo vamos a llevar a hervir. Le vamos a dar vueltas con una cuchara para que se vaya mezclando e integrando todos los ingredientes. Y así de fácil lo vamos a dejar hirviendo a fuego medio durante 15 minutos. 15 minutos es suficiente, a fuego medio. Bueno, como veis, ya lo tengo listo, ya han pasado los 15 minutos. Así que voy a apagar el fuego y vamos a esperar hasta que el agua esté fría o tibia. Una vez que el agua esté preparada, ya la tengamos fría, con ayuda de un embudo y un colador. La vamos a estar agregando en un botecito, por favor. Con mucho cuidado, que no os pase lo que a mí. Y así de fácil, mis amores, le ponemos la tapita. Yo me lo aplico siempre en estos botecitos, ya sabéis que me encanta, es muy fácil la aplicación. Pero podéis aplicar como queráis. El resto de agua que os sobre podéis guardarla, como os he dicho, en el frigorífico que os dura de 12 a 14 días. Y ahora, antes de aplicarnos el tónico, hay que lavarlo. Así que primero vamos a estar enjuagando muy bien nuestro cabello durante un minuto para abrir el poro. Que se limpie bien el cabello con el shampoo y que el tónico nos penetre mejor en el cuero cabelludo. A continuación, nos lavamos nuestro cabello muy bien. El jueves os subo mi nuevo shampoo Crece Pelo, que es una pasada. Y lo enjuagamos bien. Vale, una vez ya tengamos el cabello súper limpio, nos vamos a estar aplicando toda el agua por el cabello. Yo, como os he dicho, lo aplico, aplico toda mi agua porque además de hacerlo crecer, eliminar la caspa, detener la caída, también deja muchísimo brillo en el cabello. Y como lo tengo tan largo, utilizo toda el agua. Empapar bien, sobre todo, el cuero cabelludo. Es muy importante. Para finalizar, escurrir bien el cabello, como os he dicho siempre, con suaves presiones no enrosquéis, porque si no lo rompéis provocamos frizz. Así que con suaves presiones y listo. Ahora con mi súper toalla me lo seco para quitar bien la humedad. Y bueno, por aquí os estoy enseñando lo brillante que me ha dejado el cabello y lo bien que me lo estoy peinando. No he tenido apenas nudos y es que lo deja increíblemente suave y bonito. También os enseño el cuero cabelludo que lo deja impecable, sin caspa y muy, muy limpio. Y bueno mis amores, además de todos los beneficios de los que he hablado, que tiene este remedio, también es muy bueno porque deja el cabello excesivamente brillante, sedoso y muy bonito. Para que notéis grandes cambios yo os recomiendo que lo hagáis una o dos veces, si puede ser dos veces mejor, a la semana. Mínimo durante un mes y medio para que notéis grandes cambios. También podéis ir intercambiándolo con otros de mis anticaídas que os voy a dejar por aquí arriba a la derecha, que son muy buenos. Todo lo que subo, repito, todo lo he probado yo, me ha ido bien y es mi experiencia personal. A mí me ha ido bien, me ha funcionado, me ha hecho recuperar mi cabello y tener un cabello muy bonito. Muy largo y pues bonito y por eso lo comparto. Desde que cuido yo mi cabello, mis amores, de verdad que tengo el cabello mejor que nunca. Por eso os comparto todos mis mejores remedios. Os quiero un montón de todo corazón, os deseo lo mejor. Probadlo, ser constantes y lo más importante, si sufrís de estrés o ansiedad, que yo también he estado en tratamiento como salir de ansiedad, intentar, sé que es muy difícil, pero intentarlo, estar lo más relajados que podáis. O sea, cuando os dé, que tengáis mucho estrés, decirme, mira, basta, basta, porque la salud es lo más importante. O sea, sin salud no tienes nada, ni trabajo, ni estás bien con tu familia, ni estás nada. Así que la salud es lo más importante, intentar estar bien y lo más tranquilos, tranquilas que podamos. Y ahora sí, me despido, os quiero un montón, nos vemos en el próximo vídeo, sed felices, un besito, os quiero.